No vamos a tomar la oración de lo que no podamos hacer, ¿no? Sí, por favor. Para uno y para dos, ¿ya? Sí, por favor. Y después, en cualquier momento, hay unas recuperaciones que sean virtuales o... Feriadas, feriadas. ...esenciales de acuerdo a la necesidad de avanzar el curso, ¿ya? Muy bien, chicos, hoy nos toca hablar de la siguiente parte, de la parte de la metodología. Esta es parte de... No, no sé todo, la parte de la metodología. Son unas metodologías... ¿Bien? A ver. Muy bien. Nos vamos a ir recortando algunas cositas. A ver. Un poquito vamos a hablar del tema de las plaquetas. Las plaquetas en sí vienen a ser, ¿no? Hay que se acuerdan. ¿Qué es la plaqueta? A ver, vos pongo ejemplo, como una pregunta, ¿verdad? Para razonar. Es una... Es por la proliferación de los megacariocitos, es por la proliferación, es por la fraccionamiento de megacariocitos, es por la alteración estructural de los megacariocitos, ¿qué es exactamente una plaqueta? ¿Cuál? Un fragmento, exactamente. Es decir, los megacariocitos se fragmentan y dan las plaquetas, ¿no? Eso es importante conocer. Uno. Dos. Aproximadamente, ¿cuántos días una plaqueta? ¿Cuántos días? Siete a doce. Siete a doce, siete a diez, ¿no? Puede haber un poco. Ese dato también es importante. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, si yo le doy a una persona pirina, ¿cuánto tiempo le va a ir a ir a esa plaqueta, ese medicamento, el ácido alfizalicílico? Por lo mismo tiempo, a ver. Vuelvo a hacer la pregunta. El ácido alfizalicílico hace un gato, una inhibición irreversible del triboxano A2. ¿Qué hace el triboxano A2? ¿A ver quién me recuerda cuál es la función del triboxano A2? ¿Más importante? Claro. Es decir, su función es unir, pero si tú lo inhibes, no va a haber agregación plaquetaria. Es una funcionalidad. Entonces, esta funcionalidad es irreversible. Yo le doy la pirina a un paciente y una sola dosis lo va a ir a ir a ir por. ¿Cuántos días tiene la plaqueta? Exactamente. Por eso es que es importante desde el punto de vista farmacodinámico y farmacodinámico, ¿no? Entonces, ese dato nos hace pensar a nosotros lo siguiente. Pogámonos en el caso que ustedes están en una situación de emergencia y me quiera un paciente lo tenemos que operar en un apendicitis, pero toma aspirina. ¿No lo dejamos de operar porque toma aspirina? ¿Porque va a sangrar? No, exactamente no. Eso es lo que se hace, ¿no? Realmente eso es lo que se hace, a pesar que tiene una inhibición irreversible, ¿no? Como le digo, no es que pueda hacer la reversión. Uno, se le puede dar, entonces, si estamos inhibiendo las plaquetas, ¿qué le teníamos que dar al paciente? ¿Plaquetas? Le transfundimos plaquetas. Si tienes que entrar con un paciente de emergencia y toma aspirina, pasa. Le tenemos que dar plaquetas, ¿no? Entonces, ese dato, chicos, es bastante importante desde el punto de vista no solamente fisiológico, ¿no? O farmacológico, para la explicación, para que ustedes entiendan finalmente lo que hacemos con los pacientes, ¿no? Es decir, finalmente si un paciente tiene que entrar a esas operaciones, no lo podemos restringir, ¿no? Tú tomas warfarina, tú tomas, ¿no? Te hemos puesto neosaparina, ¿no? Te hemos puesto, o te hemos dado, ¿no? Aspirina, clopidogrel, nunca te podemos operar, Hay formas de hacer reversiones, ¿no? Hay formas de hacer reversiones, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender, ¿ya? Muy bien, los tromocitos, ya dijimos que son fragmentaciones de los megacariocitos, ¿no? Acuérdense que esto, ¿no? Viene de una célula madre coloperativa, ¿no? Y estos tipos de gránulos finalmente van a secretar diferentes sustancias, ¿acuérdense? Y acá está, ¿no? Generalmente la parte de la, de la, de la, de la, o de la funciones que cumplen finalmente las plaquetas dentro de las células. Entonces, finalmente, acuérdense, ¿no? A ver, ¿cuáles son las tres funcionalidades que hace la plaqueta para poder formar la emoción que hace primero? ¿Qué hace? ¿Qué se acuerda? Primero, ¿qué tienen que hacer? ¿No? ¿Cuál? A ver, las tres A. Ya, a ver, está bien, vamos a empezar a hacer. Claro, lo primero que tenemos que hacer, Javier, vamos a empezar a hacer. Primero lo que tenemos que tener es una lesión endotelial, ¿no? Es decir, se expone el endotelio, se da en el endotelio, se expone la parte subendotelial y esto, ¿qué va a hacer? Va a activar, ¿no? A toda la cascada de coagulación. Pero esta fase vascular tiene una parte importante. ¿Qué hace? ¿Se basó a dilato o se basó a construir? Se basó a construcción. Ah, eso es lo primero que hace. Entonces, ¿qué está aumentado? ¿La endotelina o el ácido nítico? ¿Igual? La endotelina. La endotelina. ¿Por qué? Porque queremos que se basó a cocina. ¿En el ácido nítico qué va a hacer? Vaso y lactate. Ah, lo primero que hacemos es la fase vascular. Va a estar regular por los vasos. ¿Qué hace el cuerpo? Se basó a vacío. Ese es lo primero que hace. Y de ahí viene la amostasia primaria. ¿Y la amostasia primaria por qué está dada? ¿Por? ¿Lo que estamos hablando ahorita? Por las fraquetas. Las plaquetas. Las plaquetas. Y las plaquetas finalmente ¿qué van a hacer? Van a tener funcionalidad. No es que la plaqueta finalmente se suele del hotelio y van las plaquetas. Por eso les decía las tres A. ¿Ves que se acuerda? ¿Pero qué hace? Adhesión. Adhesión. ¿No? Así es. ¿Y qué hace? Activación. Activación. Y finalmente hace la... Agregación. Acuérdense, las tres A. ¿Ves? Las tres A. ¿La repetimos a ver? Adhesión. Activación y agregación. Agregación. ¿No? La adhesión ¿de qué depende? ¿Qué factor es importante? Yo les decía. Yo les diría, a ver, ¿cuál es el factor más importante para la adhesión de la plaqueta? ¿Qué factor? ¿Van de Bielabrán? Von Bielabrán. Así es. El factor de Von Bielabrán es el factor más importante para iniciar la adhesión. La adhesión. La adhesión. Entonces, ya estamos hablando de la emergencia primaria. ¿De ahí qué sigue? Activación. La activación. ¿Qué va a hacer la plaqueta? Va a hacer estas sustancias ¿para qué? Para activar y para que otras plaquetas puedan ayudar. ¿No? ¿Hay que son importantes por ejemplo? El mozalodonio. El mozalodonio. Conversábamos, ¿no? Por ejemplo, la... lo que hace la... 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 se inhibe. El mozalodonio es importante. ¿Qué otro factor es importante? ADP. El ADP. ¿Quién inhibe la ADP? ¿Quién inhibe? El clópido greco, por ejemplo. El clópido greco, que es otro agregante para evitario, inhibe la ADP. Mire, ya estamos sacando ideas de farmacología, ¿no? Estamos haciendo varias cosas de acá. Mire, entonces, todo esto se inhibe. Todo esto se inhibe con la idea de qué? De que no se agreguen las plaquetas, ¿no? Porque esa es la funcionalidad. Tú le vas a evitar con la agregión de las plaquetas que se forme el trombo, ¿no? ¿Por qué le damos la aspirina a un paciente? Para eso, ¿no? Para el inhibitor le forme un trombo, ¿no? Es un protector gastric, por el detector cardíaco, ¿no? ¿Para qué le hace el comprimido greco? Para lo mismo, ¿entiendes? Entonces, acá, en esta parte es importante, ya vemos, ¿no? Uno, el factor de von Willebrand, dos, dos, el ADM, el tromboxano A2. ¿Qué más? Ya, ya está. Ahora necesitamos que se agreguen. ¿Qué factor es un importante es ahí? Fibrinógeno. ¿Ah? Fibrinógeno. Ah, uno es de fibrinógeno, está bien. ¿Qué más? El factor de von Willebrand. El bínebre, ¿cuál receptor? El 2b, 1a, es el receptor. Ese finalmente es el que va a empezar a juntar a las plaquetas, es como un brazo, ¿no? V para acá, para acá, para acá, y finalmente forman la maíz. Es la hemostasia primaria. Eso es lo que tienen que recordar, para que ustedes entiendan. Muy bien. Entonces, cuando ya tenemos la hemostasia primaria, ¿ya viene qué? La hemostasia secundaria. ¿Y la hemostasia secundaria es dada por qué? Por los... Factores. Factores de coagulación. Exactamente. Los factores de coagulación. Los factores de coagulación, a ver, pregunta, siempre le preguntan a quien le pregunta, a ver. ¿Dónde se produce? A ver. ¿Qué son primero? ¿Qué son? Muy bien, hígado. ¿Qué son? Lípidos, carbohidratos, proteínas. Proteínas. ¿Qué se produce? Hígado. ¿En qué clave? ¿Excepto cuál? En el calcio. El calcio. Muy bien. El calcio no. El calcio no se produce. El calcio no se produce. Excelente. No. Todos, exceptuando el calcio. ¿Ya? Pregunta de nada. Pregunta del examen, no sé. Pero si pregunta de nada. Porque es una pregunta que debemos saberla. ¿Qué es la calcio? Ya, muy bien. Entonces, para esto hay dos teorías. La teoría clásica y la teoría moderna. La teoría clásica es la que nos ha enseñado a todos. Que hay una vía extrínseca, una vía intrínseca, ¿y qué me enseñan mis piernas? Común. El factor común. O la vía común. Eso es lo que les hemos enseñado. En cambio, hay otra teoría que dice que no. Que nosotros primero tenemos, ¿qué? Las plaquetas, ahí tenemos la activación de la vía intrínseca, la vía intrínseca, pero que se están unidos. ¿No? Porque nosotros nos han enseñado, a ver, vamos a recordar. A ver, ¿qué factores son de la vía intrínseca? ¿Con qué factor empieza? ¿Y en Tierra Seca? ¿12? ¿O cuál? ¿12? La intrínseca. ¿Muy bien? ¿12? ¿12? ¿12? ¿Factor de Isura? Pero el 12, empieza con el 12. Simple, chicos, para que no se olviden. 12, 11, 9, 8. 12, 11, 9, 8. Así empieza. Es el orden. ¿Y el 10, dónde está? Es la unión, es la unión de finalmente de la vía común. Nada complicado. ¿Qué factores empiezan entonces con la vía extrínseca? El primer factor es 3. El 3, ¿y de ahí el? 3, muy bien. ¿Y de ahí el? 7. Y de ahí se une con el 10 y forman la vía común. Esa es la teoría clásica. Esa es la teoría clásica. En cambio, acá no, acá nos vienen a complicar las cosas. Acá dicen que primero tenemos que estimar las plaquetas, se activa el factor tisular, hay plaquetas activadas, va a haber una fácil iniciación, uno comienza con el factor 7, no, este factor se va a activar con el factor tisular, y finalmente esto, ¿qué? Va a llegar al factor 10, igual al factor 11 que se activa, el factor 11 se ha activado, y esto va a activar, el factor 10, ¿no? Y esta fase, ¿cómo se llama? Fase de iniciación. Bueno, es otra fase, es otra forma de explicar. ¿Cuál es la idea? De que nosotros hemos aprendido esta parte, subdividida, ¿no? Como que existe la vía extrínseca y existe la vía intrínseca. Este no, es como que solo una, ¿no? Finalmente, a ver, el factor 9, ¿de qué depende dijimos? De la vía intrínseca. Teóricamente, como nos han enseñado, es para parte de la vía intrínseca, ¿cierto? ¿Y el factor 12? Vía intrínseca también. Así es. ¿El factor 10? Vía cognitivo. Vía cognitivo. Acá, fácil de certificación, ¿qué tenemos? El 9, el 9 activado, ¿no? Tenemos el 8, el 8, el 8 activado, el 5, el 5 activado, y finalmente, ¿esto qué va a formar? Ya va a formar la protromina, ¿no? Acuérdense. Protromina, trombina, fibrina, fibrino, ¿no? Que es la parte final que nosotros tenemos que hacer. Y finalmente, se va a formar el cuamo, ¿no? Como el factor 13 activado y el factor 13 activado, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta es otra teoría, chicos. Revísenla. Hay bonitos videos. Hay bonitos videos para que ustedes lo vean. Pongan así, teoría actual de la coagulación. Probablemente, no, esto no les venga a preguntar todavía porque son teorías que están pues en análisis. Pero es importante que entiendan que actualmente lo que se explica es que no están divididos, ¿no? Sino que son unos solos. ¿No? ¿No más por acá? Acá ya hablamos, ¿no? La parte de las teorías de la coagulación. No, iniciación, ¿quién de las hace? Las plaquetas, ¿no? ¿Está bien? Las plaquetas, la iniciación, ¿qué nace? Las plaquetas. Proteínas de la coagulación, en este caso, ¿cuáles son? El factor tisular, ¿ya? La amplificación, que está acá. ¿No? ¿De qué factores depende del 9, del 8 y del 5, ¿no? De hecho, eso es el 1 del 5, proteína de coagulación. La parte de la propagación, o iniciación, depende del factor 8, 9, y el factor 3. ¿Ya? Eso es lo que es una forma de triunfo, y esto que siempre preguntan, a ver chicos, ¿cuáles son los factores dependientes de la vitamina K? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, la primera pregunta, ¿todos los factores dependientes de la vitamina K solo son factores pro-coagulantes o también hay anticoagulantes? Ambos. ¿Tiene que depender? Ambos, así es. Ambos, hay factores que dependen de la vitamina K, que son anticoagulantes y que son pro-coagulantes, ¿no? Por ejemplo, a ver, como una vez no tenga, ¿cuáles son los factores? ¿Quién los da? ¿Quién se acuerda? 10. ¿Ya? A ver, empecemos de lo más fácil. 2, 7. 2, muy bien, 7, 9 y 10. Simple, 2, 7, 9 y 10. 2.970. 2.970, para este acuerdo, ¿ya? Es claro, 0 no vale, ¿no? Hay 1, ¿no? No vale. 2.900 L. Pero no son los únicos factores, también hay dos factores, que es la proteína C y la proteína S, que no son pro-coagulantes, porque estas proteínas son pro-coagulantes y no son anticoagulantes. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que estos factores anticoagulantes, perdón, anticoagulantes, a ver, vamos a explicar. Cuando nosotros, para explicar un poco, entender esto en la parte ya farmacológica, cuando nosotros le damos guarfarina, a un paciente, ¿no? ¿A ver qué se acuerdan de guarfarina? ¿Qué tipo de medicamento es? Es un anticoagulante. ¿De qué tipo? D- D- Puma, D- Lo que hace es inhibir a las vitaminas o a todos los componentes dependientes anticoagulantes y pro-coagulantes de la vitamina K. ¿Qué pasa? Que su efecto no es inmediato. Generalmente, el efecto de la vitamina K, yo le doy vitamina K y el efecto recién lo está haciendo a los 2, 3 o 4 o hasta a veces 5 días después de iniciar la dosis. Por eso es que no tiene un efecto anticoagulante rápido. ¿No? Por eso como ustedes han visto, primero que le damos a los pacientes a los que se acuerdan, de frente le damos guarfarina como anticoagulante o no? Con el anticoagulante. Claro, ahí está. Exactamente. Primero le damos con una heparina que se llama fuente, ¿no? Porque primero queremos que haga el fuente y recién cuando no tenemos la guarfarina en valores anticoagulantes que generalmente ¿con qué valor lo medimos? A ver, pregunta de nada. ¿TTP? 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 ¿Sí? ¿A? ¿TTP? ¿Aseguró? No, no, estoy hablando de la guarfarina. No, no, entonces, TTP. ¿TTP? ¿TTP? Con el DP, acuérdense, la guarfarina, a ver, la heparina es con el TTP y la guarfarina con el TTP. ¿Ya? La enoxaparina no, porque la enoxaparina de alguna forma no tiene efecto de los valores que medimos para de alguna forma evaluar las cascadas de la población. Por eso, cuando nosotros le damos heparina a un paciente, sí tenemos que controlar el TTP. Cuando le damos guarfarina a un paciente, sí tenemos que controlar el TTP, no solamente el TTP, el INR, que es lo que más nos interesa. ¿No? Pero cuando le damos a un oxaparina, no, no lo controlamos no porque no necesite, sino que nos produce efecto con, o efecto laboratorial de alteración de estos valores. ¿Ya? Es decir, la un oxaparina es de bajo peso molecular, como la un oxaparina. ¿Ya? Hacemos lo que decían, Damos un puente. Generalmente, antiguamente, ¿qué hacíamos? Le dábamos heparina. ¿No? Pero la heparina tiene sus complicaciones. Tiene sus complicaciones. A ver, pregunta adelante. ¿Cuál es la principal complicación que produce la heparina en los seres humanos? A ver, disminuye la hemoglobina, disminuye la plaquetas, disminuye los leucocitos. ¿Qué produce? Ustedes tienen que saberlo. La otra pregunta. La principal reacción adversa de las heparinas. ¿Qué produce alteraciones en donde? Ahí está. Ahí está. ¿Ve? Fuerte. Plaquetas. Produce plaquetopenia. Produce plaquetopenia. Y esta plaquetopenia, chicos, es decir, a ver, si yo digo, disminuye la plaquetopenia, ¿qué pensaría? ¿Que va a haber más coagulación o menos coagulación? Menos. Pero es al revés. Es decir, baja las plaquetas, pero las plaquetas se ponen hiperreactivas. Se ponen hiperactivas. Ahí vamos entendiendo también nuestra guantarina que les voy a explicar. Entonces, ¿qué pasa? Le doy una terapia puente. La que esta terapia puente, finalmente lo que va a hacer es que le des tiempo a que la guantarina ageteque. Pero, ¿qué pasa? Primero inhibe los factores pro-coagulantes y después los más ticoagulantes. Primero inhibe la proteína C y la proteína S y después inhibe los factores dependientes de la binámide de acá. El 2, el 5, el 7, el 9, ¿no? 2,000, ¿cómo y no? 2,000, 5,000, 7,000, ¿no es de acuerdo, ya? 2,570. Muy bien. Entonces, cuando ya tenemos este efecto de la adhesión de la guarfarina, ah, pero me estaba lleno. Entonces, ¿qué pasa? Algunos pacientes, algunos, ¿qué van a hacer? Van a hacer trombos. Entonces, la terapia puente, por eso es importante, porque tú le das el anticoagulante y no le dieras la heparina, finalmente podría formarse el trombo, porque lo primero que va a inhibir la guarfarina no son los efectos pro-coagulantes, ¿no? Y no los efectos anticoagulantes y no los efectos pro-coagulantes, que son las proteínas C y las proteínas C. ¿Sí? ¿Entendió? ¿Los o menos? Más o menos. ¿Ah? Otra vez. ¿Ok? Entendamos. Yo le doy la guarfarina al paciente. Primero, ¿qué va a inhibir? La proteína C y la proteína S. Antes que el 2,570. 2,000, perdón. 2,590. ¿Está bien? ¿Están claros? Entonces, si yo le doy el guarfarina, si no le doy la guarfarina a un paciente, ¿qué pasaría? ¿La guarfarina qué hace? Está inhibiendo todavía porque la guarfarina no hace efecto. Y de una forma evita que la proteína C y S formen coágulos. Por eso que es importante la terapia puente. No solamente por esperando el efecto de la guarfarina, sino para evitar que se formen coágulos. O de forma en coágulos. ¿Sí? ¿Para evitar trombosis? Para evitar trombosis, exactamente. Evitar trombosis. Porque la proteína C y la proteína S van a hacer eso. Van a hacer eso. Entonces, ok, yo realmente digo entonces, ¿qué hago? Al tercer, segundo, tercer, cuarto día, lo que hago es mido el TPEGNR. Y el TPEGNR tienen que estar en valores de 2 a 3 para decir que el paciente esté anticoagulado. ¿Vale? Y después ahí, cuando tenga dos valores ya entre 2 y 3, suspendo la heparina. ¿Sí? Recién me puedo dejar con la guarfarina sola porque ya está haciendo efecto anticoagulante. ¿Sí? ¿Quedó claro? Eso se llama terapia puente. Y eso lo van a ver mucho en medicina. Muchísimo. Muchísimo. Pacientes, por ejemplo, que tienen una trombosis de la masa profunda. pacientes que tienen cualquier efecto de un tromboembolismo pulmonar que tienen trombosis, finalmente lo que vamos a ver es eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya nos acordamos. Acuérdense, no solamente es el factor 2, 5, 7, 2, 5, 2, 7, también es la proteína C y la proteína S. ¿Ya? Dijimos que va a haber esotelina y esto ¿qué hace? Contracción. La exposición, dijimos ¿cuál es el factor más importante? Acá está, mira. Factor de Bombi-Lebran. Factor de Bombi-Lebran. ¿Ya? Para la adhesión, ¿qué era importante? Las plaquetas, el factor de Bombi-Lebran y el GP, 1B. Es otro factor importante. ¿Ya? La activación, ¿qué dijimos que era importante? El calcio, el factor de Bombi-Lebran y acá está lo que decía, ¿no? El 2B, 3A. ¿No? El factor 2B, 3A. Y finalmente, ¿esto qué va a formar? Así es que las plaquetas se unan y se vayan agregando ¿no? Las plaquetas se vayan agregando y vayan formando ¿qué? La hemostasia primaria. La hemostasia primaria. ¿Ya chicos? Entonces, en resumen, cosas importantes. Contracción, Bombi-Lebran, plaquetas, calcio, factor 3B, 2A y finalmente la agregación plaquetas. ¿Ya? La agregación plaquetas. Estamos haciendo el resumen de lo que hemos comenzado. Y acá están todos los medicamentos que podemos utilizar. Faltan un montón, ¿ah? Faltan un montón. A ver, vamos a ver, acá está, a ver, acá está. Miren, el clopidogrel que utilizamos. ¿Qué dijimos que inhibe? El ADP. El ADP. Miren, acá está. Y el ADP, finalmente, ¿qué va a hacer? Va a hacer que las cortecas no se agreguen, ¿no? Finalmente. ¿Sí? Acá, tenemos entonces, vemos, el acidinibax, el acidinibax, el acidinibax, el acidinibax, más fácil, a ver, acá. La etropina, ¿verdad? La, aquí sacármela. La, la heparina sódica, ¿qué inhibe? ¿Qué factor inhibe? Eso sí les puede preguntar. ¿Qué factor inhibe la heparina sódica, no la enoxaparina? Acuérdense, hay heparina sódica, hay heparina no fraccionada, y estamos, tenemos heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular, que es la enoxaparina, que es el mejor ejemplo. ¿Qué inhibe? ¿Qué factor? La anti, a ver, ¿qué dicen? Aquí no se acuerdan de lo que llamamos. AT3. Antitrombina 3, así es. La heparina inhibe la atitrombina 3, y con ese efecto, finalmente, ¿qué va a inhibir? A la trombina. Y aquí, viendo la trombina, ya inhibe la, la caja de comunicación. La warfarina, ya dijimos que inhibe, ¿no? ¿Qué inhibe? Las heparinas de bajo peso molecular, por ejemplo, la enoxaparina, ¿qué inhibe? ¿Qué factor? El factor 10A. El factor 10A. A pesar que son iguales, técnicamente, su inhibición es diferente. Resume. Las heparinas sódicas inhiben a la atitrombina 3, y esto inhibe la trombina. Las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, inhiben al factor 10A. Activado. Al factor 10A. ¿Ya? La aspirina, ¿qué inhibe? ¿Ya dijimos? La COPS, ¿no? La COPS. Muy bien, creo que es lo más importante. Hay otros medicamentos, chicos, que no tienen mucha utilidad clínica, pero que es importante poder ir con los a. ¿Ya? Creo que este es lo más importante. ¿Ya? COPS, aspirina, ¿no? Adenosina, perdón, con la clopidobel, utilizamos, la trombina, y la. A ver, vamos a ver. Y la huarfarina, que inhibe, pues, los factores de la población dependiente de la vitamina K. ¿Dónde está? A ver. Lo que hemos conversado. Bien, por ejemplo, acá les he puesto hoy. Aspirina, ¿cuánto tiempo de sangrado? ¿Cuánto tiempo de sangrado hoy? ¿Cuánto vive la plaqueta? Siete de 10 días. Yo a un paciente, por eso que ustedes, cuando tengan un paciente que te dice que le van a decir a ustedes porque estén con su paciente, doctor, le vamos a programar una cirugía programada, toma aspirina, ¿ok? Y suspenderle al quinto, séptimo día. ¿No? ¿Por qué? Porque es el tiempo que puede tener efecto. Acuérdense que te hace una inhibición irreversible del cóctus. ¿Estamos de acuerdo? Y el tropoxano 2. ¿Alteran las plaquetas? No. ¿No? No altera el número de plaquetas. No cuantitativamente, sino cualitativamente. A ver, ¿qué estoy diciendo? A ver, ¿quién me quiere traducir? La plaqueta sin mortalidad. Así es. La plaqueta no se va a agregar bien, ¿no? Pero no va a estar disminuida su cantidad. ¿Lo tenemos el problema con TP? ¿Con TP? No. XX. ¿Ya? Respuesta. 7 de 10 días, no disminuye las plaquetas. N, N. ¿Propiogrel? Lo mismo. ¿Cuántos días? 10. 7 a 10 días. ¿Inhibe la cantidad cualitativa de plaquetas? No. Cualitativo. No. Cualitativo. ¿Se mide con TP o TTP? No. ¿Leparina? Acá sí. A ver, ¿cuánto tiempo tengo que suspenderle a un paciente para que pueda de alguna forma tener un efecto? Un efecto anticoagulante. O no tenga riesgo de sangrar. Ejemplo, tengo un paciente, a ver, tengo un paciente que le estoy dando heparina, Porque ha hecho una heparina sólida, ¿verdad? Endovenosa. Y me hace una hemorragia cerebral masiva. ¿Verdad? Entonces, yo decido como médico, hago un interconsulto a un neurocirujano y el neurocirujano me dice, doctor, tengo que entrar a esas operaciones porque tengo que evacuar su hematoma, su hematoma grande y está afectando en la parte cerebelosa. Tengo que entrar. Pregunta. La primera pregunta sería, ¿cuánto tiempo después de la última dose yo podría ya estar tranquilo de que no hay efecto de la heparina? No estoy hablando de la heparina fraccionada de la enoxaparina, sino de la heparina sólida. ¿Cuánto tiempo? 4 o 6 horas. 4 o 6 horas ya no hay efecto. Entonces, si no sirve, por ejemplo, si yo lo puedo suspender ahorita y para una cirugía que la necesito a las 4 o 6 horas, pero si es una cirugía de emergencia, no. Y si es una cirugía de emergencia, ¿qué hago? Que se muere el paciente con su derrame masivo. ¿Qué le doy? ¿Qué le puedo dar? ¿Cuál es el antídoto de la heparina? ¿Cuál? El sulfato de protamina. Tiene un antídoto. El antídoto. ¿Tiene otro antídoto? La heparina tiene su antídoto. No hay problema. ¿No? Desde el tiempo es andado capaz de aprenderlo. Es una heparina. Vamos a poner acá dos cositas. Heparina fraccionada y heparina no fraccionada. La que estamos hablando es la heparina no fraccionada, que es la heparina sódida. Ahora, la enoxaparina. ¿Cuánto tiempo? De acuerdo. Hay dos tipos de dosis. Hay una dosis profiláctica y hay una dosis terapéutica. ¿Ya? De las heparinas no fraccionadas. La heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular o la enoxaparina, que es lo que ustedes van a ver como que a todos los países le quieren poner al hospital. Muy bien. Entonces, finalmente, la heparina, la enoxaparina, hace una inhibición del factor 10A, que ya lo conversamos, pero que el factor de la protramina no lo inhiben. No lo inhiben. Es decir, solamente es para la heparina sódida. Entonces, si yo le dedico a entrar a sala, la última dosis que tengo que haber tenido de no enoxaparina es 12 horas. Es decir, sus efectos hasta 12 horas antes de poder. Por eso, cuando ustedes ven, les dicen, suspender enoxaparina 12 horas antes de la cirugía. La última dosis van a ver ustedes en la cirugía clínica. Es por eso. Muy bien. ¿Qué dijimos que las heparinas producen? ¿Ya lo dijimos? ¿Cuál es la principal persona adversa de las heparinas? La teparina. Y tengo dudas si es un efecto que tengo que dosar el factor 10. ¿Se puede dosar? Sí. El factor 10 se puede dosar. Se dosa. Guarfarina. ¿Cuánto tiempo es sangrado? Ya dijimos. ¿Cuánto tiempo actúa? Cinco días. ¿Tres a cinco días? La guarfarina la tengo que suspender tres a cinco días. ¿Produce disminución de plaquetas? No. No produce disminución de plaquetas. ¿Produce alteración de TP? Sí. Yo evalúo mi guarfarina o el TP y el NIDERA. ¿Produce alteraciones de TP? No. ¿No? Solo de TP. ¿Ves chicos? Lo mismo. A ver. Otro ejemplo. Tengo un paciente que toma guarfarina que toma guarfarina y lo tengo en la emergencia y me mire con una borraja digestiva masiva me llega en shock hipotensión, tachicárdico, confuso, no orina. ¿Qué hago? Que me va el paciente. ¿Qué podría hacer? ¿Qué opciones tenemos? ¿Tu antídoto? El antídoto. Así es. Muy bien. ¿Cuál es el antídoto? La vitamina K. La vitamina K. Muy bien. Está bien. Pero el tema de la vitamina K, ¿cuál es, chicos? Que actúa lento. Recién el efecto va a ser a las 8 o 12 horas. Entonces, ¿puedo usar la vitamina K? Sí. Pero no para la emergencia. Tengo otro efecto. A ver, ¿qué es otro medicamento? A ver. Vamos entonces un poquito para ver. A ver. Tengo tratamientos para eso dos cosas. A ver. Plasma fresco-mujelado. ¿Lo han escuchado? Deben haberlo escuchado cuando han visto el melógeno. ¿Ya? El plasma fresco-mujelado, chicos, que generalmente tiene todos los factores de coagulación. A diferencia del crío precipitado, que tiene, ¿qué? Más que todo, tiene fibrinógeno, tiene factor 8, y tiene factor de bombina. ¿Ya? No se apúntenlo, porque es importante que lo pongan. Entonces, ¿cuál es el antiroto de la guadalmarina? El plasma fresco-mujelado. Y en esto va a lo factible. Doctor, pero en sí, ¿ya lo viene ya con el factor de bombina en sí? ¿O...? Claro, en realidad, en realidad, el factor de bombina con el crío precipitado. ¿El trastorno? No, no tiene. El plasma fresco-mujelado, el crío precipitado. Pero, también hay para que se compren como un médico de suelo. Porque hay personas que tienen esa enfermedad, que se llama el corte bombilla. Y finalmente, son personas que al coagular, desde el coagulo nos va a salir. Después, el corte de coagulación y vimos que era importante para qué? Para la adhesión. Sangrado. Y es muy importante las personas que a veces van a la consulta médica con anemia ferropénica y que tienen enfermedad y que tienen y que tienen sangrados a los pacientes. En la historia, que hicieron una cirugía dental o una cirugía y hubo un sangrado efectivo que llamó la adhesión que tiene deficiencia de factor de bombina. Ahí hay alés y perén. Entonces, el plasma fresco-mujelado, por decir algo, es que el antídoto que utilizamos para tener un efecto rápidamente en la warfa india. ¿Cuál es la dosis? 15 mililitros por kilo de peso. Esa es la dosis. ¿Ya? Esa es la dosis. Me he quedado de las dosis. Ya. Igual, ya no. Lo vamos a ver. A ver, para recordar. Las pirinas tienen un efecto... A ver, ¿cuánto es la dosis antiadelante que está? ¿De cuánto viene? 100 miligramos. De 100 miligramos. Esa es la dosis antiadelante. ¿Ya? Pero, cuando hay un infarto agudo, ¿cuánto damos? 300 miligramos. Y la dosis analgésica es 500. ¿Ya? Para recordar un poquito. ¿Ya? El efecto... Mejor dicho, el efecto preventivo, cuando lo vamos preventivo, tenemos que dar entre más o menos las pirinas entre 80 y el 100 miligramos. El efecto antiadelante agudo es 300 miligramos. Y el efecto analgésico antiinflamatorio 500. ¿Ya? Esto es la una. El copriodil viene de 5 miligramos. ¿Ya? De 5 miligramos. Y la heparina sódica, las heparinas vienen de 20. Entonces, entran 60, 80. Y las heparinas en el tampolíter en fráquitos vienen de 5 miligramos. 5 miligramos. Y las gualfarinas vienen de 5 miligramos. ¿Ya? 5 miligramos. Muy bien. Eso, a ver, el plasma frícón congelado es acá en Perú, que somos un país en vías de desarrollo. En otros países se utilizan otro producto que se llama el complejo protrogrínico. El complejo protrogrínico. ¿Ya? Por ahí les pueden preguntar. Lógico, en Perú es plasma precongelado, pero en otros países probablemente cero. Y acá vimos sobre doce de aspirina que le doy. La que no funciona. Sobre doce de aspirina que le doy. Plasma fresco congelado. Plasma fresco congelado. Acá en el Perú. Ya chicos. Muy bien. Ya hemos avanzado estas preguntas. ¿Está claro? Estamos haciendo un resumen. ¿Está claro? Ok. Seguimos. Ahora viene la segunda parte. Si ya se formó el coágulo, lo tengo que... A ver, un paciente... A ver, ejemplos. Un DCV por un trombo. Un infarto del miocardio por un trombo. Un tromboembolismo pulmonar masivo por un trombo. ¿Para qué nos serviría ahí la ferinolitis? Bueno, ¿tiene efecto? Sí. A ver, ¿cuáles son los dos tratamientos más importantes del infarto del miocardio? Con un IMA-ST elevado. Hay que sacarlo. Uno es... La fagiocastía coronaria. Ponerle un estén. Y la otra es la... Trombolisis. ¿No? En un DCV de tratamiento, si el paciente viene con menos de 4,5 horas de evolución, trombolisis. Un test masivo que el paciente lo lleva a shock, trombolisis. ¿No? Y la trombolisis viene con esto, con la ferinolisis. Y los medicamentos que utilizamos son estos. ¿Qué hacen? Activan, ¿no? Son estimulantes o activan al factor disular. Al lío, ¿qué es? Al sistema disular. Esa es la forma en la que actúan. ¿No? Es decir, activan esto y finalmente ¿qué van a hacer? Van a producir, van a... el plasminógeno el plasminógeno en plasmina y esta plasmina ¿qué va a hacer? Va a destruir la... la fibrina. En la malla de fibrina. Entonces el efecto fibrinolítico. Así es. El efecto fibrinolítico. Es el segundo, el otro efecto contrario a qué? Al efecto... Antiaergan. Arregante, agregante, perdón. Antiaergan. Esto ya es la parte final de la guía de población. Entonces, utilización terapéutica de esto también. Estos medicamentos que son tromolíticos actúan estimulando al factor titular del plasminógeno. Entonces, todos los pacientes que tienen tienen indicaciones para esto. Como les he dicho, un IMST elevado se tromoliza, un paciente con un TEC masivo con ventagrida hemoidnémica se tromoliza y un paciente que tiene una... una... un ACV con menos de 4 a 5 horas de evolución se tromoliza. Y lo que utilizamos es ACTIVISE, que es el nombre comercial. El ACTIVISE. ¿Qué chicos? Esto también es importante porque el efecto médico también tiene un efecto terapéutico. ¿Y cuál es la clave acá? Esto, el factor activador del plasminófilo. Esto es lo que estimulan estos medicamentos para producir ¿qué? Trombolysis o fibrinolisis. Acá, la fibrina. ¿Ya? A ver, vamos a definir acá. A ver, trombo, es formación de un coágulo en los vasos sanguínicos. ¿No? A ver. ¿Qué es ahorita? ¿No? A ver, vamos a... ¿Cómo se pica? Después, enséñanos un... ¿Qué es ahorita la teoría? ¿Qué es ahorita la teoría? Tres y media. ¿Tres y media? Sí. ¿Qué es ahorita la teoría? Bien. Trombo. Entonces, ya dijimos que para que se active el factor de coagulación, finalmente tiene que haber un estilo, una lesión endotelial para que eso estimule que todas las facturas de coagulación. Pero generalmente, ¿qué va a formarse acá, chicos? Es esto, ¿no? Un trombo. Es el trombo, ¿no? Finalmente, se forma un trombo. Primero, o con las plaquetas y después con los factores de coagulación, que eso ya lo hemos visto. Este trombo puede que puede hacer también o puede que pisularse y acá también formar otro trombo. Finalmente, esto que hace un vaso, construye, ¿no? Construye el vaso. Y finalmente, ¿qué puede va a ver? Un vaso que tiene, esta sea una arteria coronaria. ¿Qué va a producir? Un infante. Un infante. Si es un porcentaje menor de 50%, generalmente será pues una esquina inestable, una esquina inestable, perdón, y si es mayor de 50%, una esquina inestable, si es mayor de 100%, será un infante. ¿Ya? Muy bien. Este es un trombo. Un hémolo. Es un hémolo, a la vez. Este trombo que está acá no obstruye completamente pero migra. ¿Hasta qué? Finalmente, por ejemplo, por ahí cae una arteria más pequeña y lo obstruye. Hémolo. Lo más frecuente, acuérdense, tengo acá, ¿no? Mis piernas, tengo mis pulmones, finalmente tengo un trombo acá, ¿qué pasa? Migra y hace una, una, una trombo, un trombo, un hemolíquo pulmonar. Entonces, ese es un hémolo, ¿no? Es la migración, en la migración, generalmente es un trombo. En la migración, generalmente es un trombo. Trombofibia. ¿Son enfermedades que predisponen a las personas a qué? A hacer trombos. A ver, tengo un paciente de 15 años y me hace una trombosis en el brazo, en el brazo. ¿Será frecuente? No, pues, tengo que pensar que tiene alguna trombofibia, es decir, una enfermedad que me predisponga a que pueda yo tener coagulación, por ejemplo. puedo tener deficiencia de proteína C, proteína S, puedo tener, sin necesariamente, sin necesariamente darle warfarina, puedo tener deficiencia de antitrombina 3, puedo tener, ¿no? Es decir, tengo enfermedades que pueden, que pueden, de alguna forma, nacer personas con deficiencias de estos factores. Entonces, quédense, hacen trombofibia, enfermedades que predisponen a la persona a tener trombos, ¿no? A tener trombos, trombofilas peruanas, causas hereditarias, lo que les decía, nacen con alguna enfermedad que les predispone a deficiencias. Trombofilas secundarias, por ejemplo, el síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico tú pierdes factores de la coagulación, porque son proteínas, ¿se acuerdan? En el síndrome nefrótico, ¿cuál es la característica? ¿Qué perdemos? Proteínas, en una infección, ¿no? ¿Gramas? Pero también pierdes factores de la coagulación, porque son proteínas, ¿no? Sí. Son proteínas. Entonces, ahí finalmente pierdes la histamina 3. ¿Qué pasa con el síndrome nefrótico? Trombofilas secundarias, ¿no? Porque estás perdiendo la histamina 3 por lo mismo. ¿Ya? Y Wüchel nos dijo tres cosas importantes. Para que haya un trombo, tiene que haber tres factores. Estancia. ¿Cuáles son estos? Estancia. ¿Cuáles? Estasis. La famosa actividad de Wüchel. Así se subimos. ¿Cuáles son? ¿Cuál? Alteración. Estasis. ¿Uno es? Estasis. Esta es invenosa. Vamos a poner acuerda. ¿Otro qué es? Alteraciones o elevación de factores de coagulación. ¿Y la tercera cuál es? ¿Cuál es? Lesión endotelial. ¿De acuerdo? Es la teoría de Wüchel. ¿No? Esta es invenosa. Lesión endotelial. ¿Qué? Reumente factores de coagulación. Esa es la teoría de Wüchel. Chicos, con esto van a entender la fisiopatología de todas las enfermedades. A ver. Ejemplos. Una persona viaja en una línea está sentada casi 12, 14, 16 horas. Llega a Calima y empieza a ser limón de súbita. La llevan a la emergencia. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué ha hecho o qué? ¿Un troboemolismo pulmonar? ¿Sí o no? Ya. ¿Qué alteración de esas tres fue la que produjo esa alteración misiopatológica? La exestivenosa, sí. Entonces, cuando ustedes vean o vean alguna patología, lo que tienen que entender es en cuál de estas fases se alteró. Puede ser en una, puede ser en dos, puede ser en las tres. Si yo opero a un paciente de una cirugía abdominal compleja, grande, ¿habrá lesión endotelial? Claro. Claro. ¿Quién ha abierto la barriga, lesionado más en las estructuras? ¿Habrá esta simulosa? Podría ser. ¿Habrá interacción de la postura con la oración? Más raro. Más raro. ¿Podría haber? Más raro. Las cámaras que todo es esta simulosa y lesión endotelial. Un paciente con cáncer, un paciente con cáncer, hace, un paciente con cáncer tiene mayor riesgo de que hacer de trombosis. Eso lo sabemos. ¿Dónde está la alteración? ¿Se trae un endotelial? Si está llevando quimioterapia, radioterapia, ¿verdad? Sí, claro. Están dañando sus células. Por si los cánceres aumentan el factor de acumulación. Un paciente con cáncer estará activo, rápido, estará pues aquejado, caminando despacio. ¿No? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, siempre, chicos, cuando ustedes vean factores de coagulación, vean ustedes, ¿no? Factores de riesgo, ¿no? Acá les le ponemos, ¿no? Cáncer, embarazo, ¿no? Viajes prolongados, ¿qué más? ¿A ver? Estoy de acuerdo. ¿Qué son los factores? ¿Sí? Ah, pero hoy vamos a hacer, vamos a hacer hoy, eh, la actividad todo conmigo, ¿no? Sí. Ya, ok, entonces, lo podemos demorar un poquito más en la teoría. Entonces, muy bien, entonces, todos estos factores, chicos, ¿no? van a hacer finalmente, a ver, vamos a ver, consumo de estrógeno, consumo de estrógeno, estas distintas, Cirugías, cirugías grandes, ¿no? En, en, ¿por qué no sé el nombre? Esta sí prolongada, ¿no? Estos pacientes, por ejemplo, que son operados de cadera y están por largo tiempo, ¿no? En, en, en estado de postulación. Entonces, todos estos chicos, explica la fisiopatología, ¿ven? Por ejemplo, pacientes que no han operado en la cadera, que no, que se han operado en la cadera, ¿cuál sería el factor más importante? Está postrado, el abuelito. Está postrado. ¿La estación de los oligas? Claro, así es. Entonces, con esta criada, chicos, lo que van a hacer ustedes es entender dónde está la alteración del trombo. Más que todo, esto es para trombosis venosa, ¿ya? Más que para trombosis arterial, porque la fisiopatología es un producto diferente. Más que todo para trombosis venosa, ¿ya? Entonces, esto sí es importante para que entiendan, ¿no? Siempre les he explicado así, ¿no? Para que puedan finalmente entender dónde es que mi paciente, o cuál fue el factor de riesgo, ¿no? Cuál fue el factor de riesgo para que podamos hacer. ¿Ya? Muy bien. preguntas, ¿se entendió toda esta explicación? ¿Está claro? Sí. Oh, no, me dije no, 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 muy bien. Los repositos, chicos. Esto no es tan complicado, ¿no? Acuérdense, ya lo explicamos el otro día. Acuérdense de la memoteca, ¿no? Es la diga la toma. Ponemos la memoteca para cortarnos de los... Ponemos lo que tú quieres. Ven. Ven, ¿no? Pero ven con... Ven grande, así es. Ven. Hay pasófilos, asinófilos, neutrófilos. Y neutrófilos. Ya, doctor, y no me acuerdo cuáles son los que son mayores. Va para abajo, para arriba. Más, más menos, menos. Es decir, ¿qué tenemos más? Neutrófilos, más que osinófilos y más que basófilos. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces acá tenemos B. ¿Estos qué son? Esos, miren. Los neutrófilos, los basófilos, ¿no? Y los eosinófilos. ¿Me faltan? Acá está. Eosinófilos. ¿Ya? Estos son los que son los pulimorfos nucleares o granulocitos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y tenemos los agrotonocitos, ¿no? O los monomujeres, que son qué? Los monocitos y los... Linfocitos. Linfocitos. Muy bien. Entonces, preguntas, a ver, así para confundirlos un poco. Muy bien. ¿Cuál, cuál es dependiente de la serie meloide que solamente es, perdón, que es un agranulocito? El monocito. El monocito. ¿Está bien? ¿Sí? El monocito, ¿no? Porque el monocito depende de la serie meloide, no de la serie linfóide. Pregunta, el monocito, cuando va, no, cuando migran las células, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre que tiene después? Cuando ya va a cumplir su función pausítica, algún tipo de lesión. Macrófago. Macrófago. Sí, perdón. Macrófago. Y tenemos diferentes macrófagos, chicos. Y cada uno tiene un nombre en especial. Vamos a recordar a ver. ¿Cómo se llama el macrófago del hígado? ¿La célula de...? Klufer. Klufer. Son los macrófagos. ¿Cómo se llaman los macrófagos cerebrales? Oligo de endrocitos. ¿Cuál? Oligo de endrocitos. Las micro... Microglias. 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 ¿Cómo se llaman los macrófagos en la piel? Células de laña. Células de laña. ¿Ven? Ustedes ven. Cada uno levanta un nombre. No es que sea lo mismo. Son macrófagos, ¿sí? activados, pero que le han puesto otro nombre, ¿no? Cada uno de estos finalmente tiene. Las células endríticas, ¿qué me gusta? Las células endríticas. Muy bien. En la parte linpoide que nos interesa estas tres células, ¿no? Las células B, las naturas Kiehlian y las células D. Ya. Muy bien. Las células B ¿qué producen? Plasmáticas. Células plasmáticas y estos producen qué? Anticuerpos. Anticuerpos. Ah, sí. En cambio, las células T, ¿qué más que todo son? Citotóxicas. Acuérdense. Las CD4. Reclutadoras. Y las CD8. Las CD8, ¿qué es? Las CD4, ¿qué es? Reclutadora. De ayuda. Claro, reclutadora de ayuda, ¿no? Son las helper. Help. Ayuda. ¿Y las CD8, ¿qué son? Citotóxicas. Citotóxicas, ¿no? O que producen lesión. ¿Ya chicos? Esto es importante entenderlo para poder explicar un poquito las alteraciones que podemos tener. A veces preguntan esto, ¿no? ¿Cuál es la célula más general? En un hemograma vamos a tener mucho más neutrófilos, ¿no? Mucho más neutrófilos es lo más grande. ¿Cuáles son los granulositos? ¿Cuáles son los granulositos? No es tan difícil, chicos, de aprender. Muy bien, a ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los granulositos? Muy bien. Las leucemias. Las leucemias, chicos, son una proliferación celular anormal de los leucocitos. Esa es la definición. A ver, ¿con cuánto de alteración, o con cuánto de porcentaje de la médula ósea de blasto, ya digo, que es el cuerpo? No importa. ¿Cuánto? ¿20, 30, 40, 50? Más de 20%. ¿20%? 20, 20%. ¿Y por qué el paciente entonces si tiene tanto leucocito, ¿por qué le produce anemia, por qué le produce estromocitosis? Un segundo. ¿Por qué le produce anemia? ¿Por qué le produce anemia? Generalmente, chicos, las leucemias las definimos en agudas y crónicas, ¿no? Y eso no va a depender muy... Siempre, para entender un poquito cuál es la idea, no es que el agudo sea porque se presentó más rápido y crónico porque se presentó más lento, ¿no? si no es porque las agudas generalmente son células más parecidas a las iniciales, es decir, mientras más blasto o más joven sea la célula, va a ser más aguda del cuadro. Esa es la primera definición que tenemos que tener. La anemia más frecuente en los niños chicos es esta, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La la leucemia generalmente es la más frecuente en niños y esta si puede leucemia es una leucemia en los niños de buen pronóstico, ¿no? En los adultos generalmente es de mal pronóstico porque si le damos a un adulto con una leucemia aguda generalmente es de mal pronóstico, Leucemia leucocítica aguda. Y las alteraciones chicos generalmente ¿qué van a ser en estos casos? Son pacientes pueden venir por alteración de las tres series, ¿no? Pueden venir ¿por qué? Por anemia, por sangrado, anemia, palidez, hemoglobina baja, síntomas de anemia, puede venir por sangrado, generalmente intival o epístasis, ¿no? Porque son sangrados de mucosas, ¿no? Por las plaquetas y por un gran aumento de linfocitos, un gran aumento de linfocitos. ¿Ya? Muy bien, y las síntomas son por la disminución de todo, por las plaquetas de linfocitos que están acá. Otro dato importante es que pueden infiltrar la médula, la médula, pueden infiltrar las meninges y producir síndromes meninges, ¿no? asociados a eso. ¿Ya? 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 linfocitos y la leucemia linfocitos es más común de la leucemia en adultos, ¿no? Igualito, ¿no? Ahí va a haber una gran cantidad de linfocitos y las plaquetas generalmente van a estar inmunizadas en algunos pacientes. Asintomático o no específico, generalmente el dato característico de esto es que presentan hepatocleno megal, ¿ya? Este dato es importante. En las leucemias, generalmente las leucemias crónicas son las linfoides, Aunque la linfoide es la que más, la mieloide, perdón, es la que más afecta, ¿ya? Las mieloides, ¿no? La leucemia mieloide aguda es frecuente en adultos pero entendamos que la más frecuente no es esta, ¿no? Es la linfoide, la linfoide. El adulto más frecuente es la linfoide. No, la liposítica crónica, perdón, más que la, más que la mielosite. ¿Ya? Síntomas anemia, sangrado de espontáneo, ¿no? Betequias y equilio, ¿no? Es el dato importante, ¿ya? Anemia, trombocitopenia y la leucemia mieloide crónica, ¿no? Que puede haber incremio de presentación de osinófilos y vasófilos, ¿no? Flóbulos blancos altísimos, ¿no? Y que generalmente va a estar paciente sintomático, ¿no? Insidioso y acá es esto, ¿no? Lo que le decía. Esto generalmente produce espelomegal, espelomegal a grande es la característica. ¿Bien? Entonces, en resumen, lo que tienen que saber, uno, siempre les ponen casos clínicos y les van a poner, si es una leucemia con un niño, ¿cuál podríamos, qué pondríamos como respuesta? Linfocitica aguda. La más frecuente, el óvico. En adultos, Linfocitica aguda crónica. Linfocitica aguda crónica. ¿Cuál podríamos? Linfocitica aguda crónica. Así es, ¿no? De ahí siguen adultos y si nos ponen un caso clínico sospechamos de anemia pero nos ponen que tiene una gran estreno de galia. Y el amiloide crónico. Ah, sí. Si vos, eso es lo que así les pregunta, generalmente, ¿no? Además, no hay otros casos clínicos. Bueno, gracias. 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 Gracias.